Ense Gutiérrez, pa, yo soy la leyenda, pa, escucha esto En esta mierda yo me siento un zumo, negro no presumo Ustedes los vacuno, me los desayuno, de uno a los fumo Me tiran barra flaca y son puro humo Voy a ser una leyenda, voy a ser el uno, ustedes no me checan En donde estoy ustedes no se elevan El enzo les remete pa' que vean, reales rappers sean Que no soy profesional, me voy a pegar, ahí vas a llamar Y yo te voy a contestar, que está pendiente a lo mío, yo en la mía me río Estos son mis hijos, negro yo los crío, en su tema no me nombra porque le causo frío Me siento más vivo, más empoderado, ya se siente zarpado, se siente raro Yo soy el mejor y sin vestirme caro, bravo Que solito me río, solito me grabo, solito me escribo, a nadie le pago No te compares conmigo, que vos sos re vago, y yo trabajo, yo me supero Estoy avanzado, acá mismo lo aclaro Que solito me río, solito me grabo, solito me escribo, a nadie le pago En esta mierda yo me siento un sumo, negro no presumo Ustedes los vacuno, me los desayuno, de uno a los fumo Me tiran barra flaca y son puro humo Me critican por mi estudio de grabación Y ustedes tardan como 30 años pa' sacar una canción Ustedes son maricones, yo tengo pasión Ustedes visión chiquita y yo me veo en un avión Que falta de creencia, falta de confianza, te solito avanza Ustedes son raperitos, que escriben una barra, ja Y ya se cansan A lo agrandado y egoísta Yo le digo hasta la vista A lo agrandado y egoísta Yo le digo hasta la vista A lo agrandado y egoísta Yo le digo hasta la vista A lo agrandado y egoísta Yo le digo hasta la vista Hay que ser humilde pa'